El domingo se me antojó unas ahí. Este desayuno contiene muchas vitaminas, pero en general le hace falta bastante proteína, y para eso está la proteína en polvo. Y bueno, una vez que preparé mi fruta para el topping, corté el plátano congelado en pequeños pedazos. Lo puse en el procesador con un poco de frambuesas congeladas. Por el desay congelado que podemos sustituir por arándanos, un scoop de proteína sabor frutos rojos o vainilla. Empiezo despacio hasta que se vuelva como hielo picado, después agrego un poco de leche vegetal y proceso muy bien hasta obtener una textura de helado. Me parece que la proteína le da una consistencia súper ligera, como si fuera un mousse, y bueno, lo servimos enseguida con todos los toppings. Este día le puse granola, cereal, mantequilla de cacahuate y coco rallado.